¿Qué tal? Estamos aquí en el Monte de los Olivos, posicionados y detrás de nosotros la bella ciudad de Jerusalén. Ustedes pueden ver ahí el antiguo muro de Jerusalén, donde está la cúpula, estaba el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, y luego fue reconstruido por Herodes, y saludó 80 años, porque en el año 70 después de Cristo fue destruido por los romanos. Entonces ustedes pueden ver también aquí el torrente de Cedrón, donde Jesús va a entrar, hasta una cúpula negra, en donde Jesús profetizó que el templo sería destruido. Así que toda esta es la belleza de la ciudad de Jerusalén. Donde está el templo es el famoso Monte Moriá. ¿Se recuerdan? Donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a Isaac. Así que es una belleza el templo y lo que es toda la ciudad de Jerusalén detrás de nosotros.